Esta es una enfermedad. Hoy que estamos aquí, quiero decir a todos ustedes que sencillamente ustedes son patria de historia. Porque a partir de ahora, el próximo, el 3 de septiembre, la segunda camioneta está quedando en casa. Ustedes verán que es una movilización donde esperamos más de mil personas. Es un gran privilegio darle este gran reconocimiento. Dicho sea de paso, una dominicana, pero más dominicana, y orgullosamente representando ese pedazo de tierra que se llama la camioneta. Salom, gracias por estar aquí y felicidades. Muy buenas noches. Yo quiero agradecer a todos por la invitación. Quiero agradecerles por este reconocimiento. Estoy agradeciendo que aún le dan cuenta para seguir adelante. De verdad, muchas gracias por tener muchas gracias por el apoyo que me han dado. Yo estoy aquí para apoyar la fundación porque creo mucho en la causa. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo. Y como han mencionado antes, primero se comienza con la comunicación. Es importante que la persona que sufra el cáncer sea consciente de la consolidación de la enfermedad para poder salvar a más personas. Cuenten conmigo el 30 de septiembre porque yo voy a estar aquí para apoyarnos. Así como el presidente de la ciudad. Aquí vemos la sabresta. Y yo voy a dar que lo iba a hacer. La entrega. De nuevo, ya escuchamos el contenido, pero en realidad queremos resaltar la importancia de que un evento como este, en contra del cáncer, cuente con el apoyo de nuestra juventud, nuestro talento y de la belleza que tú representas también. Pero en realidad, este es un evento donde buscamos, especialmente aquellos, los hombres, y apoyar a la mujer, y apoyar a la familia, y apoyar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Te felicito y también por ese compromiso de estar con nosotros el día 30 de septiembre. Felicitaciones.